Laura Uturbide, ella es folitóloga y también docente de la Universidad Nacional de Río Negro. Hola Laura, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Flavia, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, estuviste participando en una de las marchas en el día de ayer. Contanos cómo viste la convocatoria aquí en la región, cómo la viste, cómo la viviste y lo que fue la masiva movilización en Buenos Aires. Bueno, ayer estuve en la marcha de Cipolletti, que se hizo a las 11 de la mañana, también donde se juntaron muchos espacios universitarios y acompañaron también gremios docentes. Así que estuvo muy bueno porque fue quizás un encuentro más local. Y después a la tarde estuve en Neuquén, en donde se vio una columna muy masiva y que me parece que ahí hay algo que ver, que ya sucedió en abril y que una vez más la ciudadanía acompaña. Yo creo que hubo un acompañamiento de gente que no ha ido a la universidad, que no trabaja en la universidad o que no estudia en la universidad y que sin embargo en estos casos toma la decisión de acompañar y de acompañar yendo a las calles para darle un mensaje al gobierno nacional sobre las decisiones que está tomando. Bien, bueno, se habla de que en el día de hoy finalmente se va a publicar el veto, por parte de Javier Milei, el veto al proyecto de ley de financiamiento para las universidades, que vence, si mal no recuerdo, esta medianoche. Así es. Bueno, hay que ver el costo que tiene, el costo político, ya el veto que tuvo que ver con el sistema para un aumento súper moderado a los jubilados y las jubiladas, tuvo un costo político muy alto, es algo que se puede medir en las encuestas, se ha medido en las encuestas y en los sondeos de opinión, pero también quiero decir que hay un clima de mucha incomodidad ante esta situación. Por supuesto que yo comprendo la política de déficit cero, que es algo que dijo en campaña el presidente Javier Milei y que por supuesto está en todo su derecho de querer alcanzarlo, pero en todo caso también hay que revisar los impuestos, sobre todo los impuestos a las grandes fortunas, los impuestos a grandes exenciones que hay y volver a cobrar impuestos porque realmente quitarle a la universidad para tener una meta de déficit cero, me parece que es como un plan que no tiene futuro, de alguna manera está empeñando en un presente todo el futuro que no solamente tiene que ver con la formación de profesionales, sino que tiene que ver también con el desarrollo económico, social y cultural de un país. Claro, bueno, desde el gobierno nacional hemos escuchado en estos últimos días a diferentes funcionarios, al secretario de Educación Torrendel, hablando de las auditorías, que no son claras, que no se sabe bien dónde va el dinero que se destina a las universidades. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Que se fabrica, que se inventan alumnos, por ejemplo, ¿no? También hemos escuchado... Este razonamiento por parte del gobierno nacional. Me río porque realmente ya veníamos, no es que venimos de Walt Disney, ¿no? Venimos trabajando de situaciones de mucha precariedad. Yo trabajo hace nueve años en la Universidad Nacional de Río Negro y puedo darse que además en el último año de la carrera de Criminología, en la carrera en la que yo trabajo, tenemos cursos de más de 50 estudiantes y estamos en un edificio, por supuesto, que también hay que decirlo, que lo presta el municipio porque no tenemos edificio propio. Y la carrera de Criminología, y acá me parece un detalle, lo mismo que Artes Visuales, que son las dos carreras que están en Cipolletti, son carreras que de verdad, si viene alguien de Buenos Aires a decirnos cuáles son los problemas de seguridad o inseguridad que tenemos o cuál es la complejidad de los delitos que tenemos, no va a servir que venga alguien de afuera. Yo los veo ahora con el discurso muy interesados en Bukele y las soluciones de seguridad que tiene Bukele. Y realmente Argentina, y particularmente Río Negro, o el norte de la Patagonia o el Alto Valle, no tienen los problemas que tiene El Salvador. Entonces realmente necesitamos la formación de profesionales locales con una mirada local y con la idiosincrasia de quienes estamos acá. Es más, ni siquiera pueden venir de Santa Fe a decirnos cómo resolver la inseguridad al norte de la Patagonia, porque son problemas distintos, son características distintas y son delitos distintos. Entonces ahí me parece que el valor que tenemos en las universidades, porque esto de que son estudiantes falsos o fantasmas o que no es tal el número, es un poco para renegar con las universidades que se hicieron en el último tiempo, porque hay una voluntad de sostener las universidades más históricas, más centenarias, que tienen más tiempo, que están en Buenos Aires, que están en Córdoba y que están en Mendoza, y claramente desfinanciar y desbaratar las universidades en el resto de las provincias. Bueno, en eso me parece que hay que tener un posicionamiento claro, que tiene que ver que los estudiantes y las estudiantes de acá existen son graduados, están trabajando en las agencias de provincia, están trabajando en los municipios, están trabajando en las agencias de nación, realmente en el sector privado también, son personas que existen y ayer fue un claro ejemplo de que no solamente acompañan graduados y estudiantes, sino también el resto de la ciudadanía que por ahí no va a la universidad y sin embargo entiende que es un camino para el desarrollo regional también, necesitamos las universidades y me parece que eso, bueno, fue un poco la discusión de ayer. Y con respecto a las evaluaciones, todavía yo te cuento porque por ahí alguien no fue a la universidad y no lo sabe. Cuando un estudiante se va a anotar a una materia, o se quiere anotar a una materia que lo hace por sistema digitalizado, un sistema en donde queda todo el registro de lo que hace y lo que no hace, califica a sus docentes. O sea, y los califica con nombre y apellido, no es que califica la cátedra. A mí me llegan a fin de año las evaluaciones, el puntaje y un promedio de qué piensan los y las estudiantes, no sobre cómo dictó la clase, sino sobre los materiales, sobre cuántas veces estuve presente en las clases, si lo que yo tomo en las evaluaciones es el contenido que di en las clases. O sea que quizás hasta sería una de las agencias que más evaluaciones tiene, porque las evaluaciones tienen que ver con las y los estudiantes, acerca de sus docentes. Así que me parece que ahí falta información y por eso es que se generan estos mitos. Bien. Bueno, la verdad que es muy triste ver la precarización de todo el sistema universitario. Bueno, ustedes los docentes que están cobrando sueldos bajísimos, ayer escuchaba un dato que compartió un periodista en un canal de televisión que hablaba de lo que está pasando en el Instituto Balseiro, uno de los institutos que forma científicos con más trayectoria en el país, que está en Bariloche, donde ya hay 50 científicos que no están trabajando más en el Balseiro, algunos que se jubilaron de manera anticipada, otros que se fueron a trabajar al ámbito privado y otros que se fueron directamente del país justamente por los bajos salarios que están recibiendo. Exacto, Claudia. Se van, ese es el problema. Se van del país las personas con mayor formación, investigadores e investigadoras, se van del país y esos proyectos de investigación se van con ellos. Ese es el problema. Entonces, el Estado trabajó desde el nivel inicial para formar a esa persona de que fue al jardín, fue a la primaria, fue a la secundaria, fue a la universidad, hizo un doctorado, una maestría, un postdoctorado, y cuando ya lo tenés formado para que le empiece a devolver toda esa sabiduría al desarrollo, a las actividades locales, se va y lo contrata a Alemania o lo contrata a Estados Unidos y por supuesto que, aparte, no es que se van a manejar un taxi a la Argentina, se van a manejar un taxi a Alemania. Se van como investigadores, porque cuando tienen un nivel tan alto de capacitación y de formación, por supuesto que se van. Y no es que se van a hacer millonarios allá tampoco, tienen una vida normal, pero sí pueden ejercer como profesionales investigadores. Por eso me parece que es muy dramático que pensemos, bueno, de última, cada uno verá qué hace. Son historias individuales, pero también es una tragedia colectiva, porque es una inversión muy grande formar a un doctor, a una persona con un doctorado. Y esa persona tiene la capacidad de abrir nuevas investigaciones que cuando se va afuera a trabajar, esa investigación se pierde, porque si vos dejás acá a una persona que cobra muy poco, seguramente es una persona mucho más joven, con menos experiencia, con menos capacitación, y que además queda a criterio del voluntarismo, que eso también está mal. Si yo trabajo en un proyecto de investigación mientras tengo tiempo, pero si me sale otro taburo, lo dejo, tampoco estoy financiando la investigación así. Necesitamos gente que esté preparada y trabajando permanentemente en la profundización de los temas y en la investigación de las cuestiones locales nuestras de acá, desde la biología, desde las ciencias sociales, desde la literatura, desde la economía. Pero bueno, me parece que un poco el espíritu del déficit cero pretende llevarse puesto esta discusión, y yo creo que Argentina en eso tiene claro que un poco la clase media argentina viene de la universidad pública también. Así que creo que eso se va a seguir defendiendo a pesar de que el veto esté firmado. Por supuesto que sí, de los medios de comunicación vamos a estar acompañando el reclamo, ¿no? Totalmente justo, de las universidades públicas, de toda la comunidad universitaria. Muchísimas gracias, Laura, por esta comunicación. Gracias a ustedes, un abrazo.